Bienvenidos a otro Viernes de Quincena, que ahora sí es quincena. Si nos ponemos estrictos, no, pero sí. No, pero sí, no, porque es viernes 16 de julio. Y les toca revelar algo a la gente. No más para que sepan el amor que le tenemos a Viernes de Quincena, yo vengo en vivo prácticamente. En vivo. Yo también. En vivo. Tú también. Pero por otras razones. Yo vengo aterrizando de Chicago. Aterrizamos en la Ciudad de México a las 4 de la mañana y a las 11 por ahí ya estábamos aterrizando otra vez aquí en Monterrey. Nada más para que sepan el amor que le tenemos a esto y que le estamos dando con todo, para que no digan. Y todo por ustedes. Todo por ustedes, por el amor a los fans. Y lo estamos grabando el pleno viernes. Y ahorita yo vi, déjame te digo que yo vi personas que... ¿Dónde está el Viernes de Quincena? ¿Dónde está el Viernes de Quincena? Lo estaban pidiendo. Aquí está. Aquí está. Ahí les va un poquito tarde, pero bueno. Pero hoy fresquito. Fresco. Fresquito. Recién salido del horno. Vamos primero, acordémonos. Vamos a hablar de las primeras 5 noticias. 5 noticias importantes. ¿Y qué vamos a hablar en la sección número 2? En la sección secreta. En la sección secreta, hoy traigo todavía una anécdota que queda con el viaje. Igual. ¿Con el viaje? ¿Viste que volaste a las 4 de la mañana? Ajá. Algo que si hubiera pasado, hubiera sido peor. O sea, tú se pudo haber puesto peor. Madre, a ver, bueno, ya lo platicaremos. Vamos a la noticia número 1. No, chécate. Este es... Me encanta cuando hablamos de empresas que están transformando las cosas a través de la tecnología, que también están solucionando problemas globales. O sea, están atacando al toro por los cuernos. Y este es el caso de la noticia número 1. Startup emplea nuevos software para evitar desperdicios de comida en el supermercado y sin afectar ingresos. El tema de los desperdicios a nivel mundial es algo, es algo en verdad preocupante. Es el tercer contribuyente a gases de efecto invernadero en la capa de sonos. Es un tema en realidad importante y un tercio de todo lo que se produce de alimentos no llega a nuestra mesa. Hazme el favor. Por un tercio. Es preocupante. ¿Qué hace la empresa Wasteless? Primero, vamos a explicar por qué se tira toda esta comida. El contexto es que, por ejemplo, las frutas y las verduras. De que ahí están todas bonitas y eso. Oye, las que se quedan del día anterior ya no están tan frescas. Ya no están tan frescas. Ya no se ven bonitas. No, y sabes que también el tema de las fechas de caducidad muchas veces es muy estricto, ¿no? La regulación es muy estricta. Entonces, productos que todavía se pueden consumir ya para estándares de supermercado, para tiendas minoristas, ya no funcionan. Entonces, prácticamente las tienen que tirar. Existen diferentes ONGs que buscan darle una segunda vida a estos productos, especialmente cuando recién se acaban de anunciar que acaban de entrar a esta fecha de caducidad. Que tratan de darle una segunda vida, se los dan quizás animales, etcétera. Pero es un tema preocupante, güey. Un tercio de la comida. Y hay gente muriéndose de hambre. Entonces, también te preguntas si es un tema de organización, de distribución. No sé, en verdad es un problema complejo. Pero está interesante lo que está haciendo Wasteless. Wasteless, que es una compañía que tiene presencia en Israel, en Estados Unidos, en Londres, en el Reino Unido. ¿Qué está haciendo? Ahí te va. Precios dinámicos dentro del supermercado. Ok. Conforme más vaya pasando el tiempo y esté cerca de caducir uno de estos alimentos, en la fecha que viene ahí plantada, el precio empieza a bajar. Ok. ¿Ya viste? Ya. ¿De que se va acercando? Precios dinámicos, ¿no? Entonces, está cerca de volverse, de pereceder el alimento, bajan el precio para que más gente se anime a comprarlo. Que no se queden. Que no se queden. Bueno. Y aparte también tú, si una lata de atún te cuesta 20 pesos, si ves otra que a lo mejor se acaba de pasar un día, pero te cuesta 10. Si te la vas a comer hoy, igual si te la llevas. Exactamente. Y bueno, pues a ver, las latas también se come aparte, ¿no? Porque las latas duran un chorro. Claro, pero sí, eso aplica a frutas, verduras, otro tipo de alimentos que dices, bueno, me los voy a comer hoy, me los voy a comer en los próximos 2, 3 días. Pues bueno, funciona. Y mira, el CEO, el CEO de Wasteless, dice que se puede reducir hasta en un 80% el desperdicio y por otro lado, aumentando el ingreso cerca de 6%. Claro, pues porque como están más baratos algunos productos, pues te alcanza para más y órale. Y ya no los tiras y no los vendes, ya te generan. Exactamente. En lugar de merma, ya generan. En vez de merma, los conviertes en producto que te generan. Entonces, es bien interesante. Los problemas globales, como puede ser definitivamente este, la solución no hay veces es tan sencilla. Se necesita algo de creatividad e innovación. ¿Cómo funciona Wasteless? Funciona como una app en donde tú, prácticamente es un escáner, ¿no? Tú estás escaneando los productos y te dice cuál es el precio. Digo, sería muy complicado de otra forma poder aplicar el tema de precios dinámicos. Pero gracias a la tecnología y también utilizan inteligencia artificial y muchas otras cosas. ¿Son estos donde ya no hay cajeros? No, esos son, tú dices a las, por ejemplo, las tiendas Amazon, etcétera. No, no, a ver. Ah, ok, ok. Wasteless es otro modelo, digo, independientemente de cómo se pague, es un modelo de precios dinámicos. Ok, ok. Para que puedan, para que pueda salir el producto, pero al final de cuentas dices, bueno, pues este tipo de cosas, pues no era posible antes en donde no estaba tan democratizada la tecnología, en donde no se podía tener acceso a grandes bases de datos, etcétera. Estaba ahí Doña Chonita anotando el precio en su libreta. Imagínate, güey, imagínate. Si de por sí es todo un tema, ¿no? La asignación de precios en un supermercado, bueno, imagínate hacerlo dinámico. Bueno, pues se puede, paso a paso se empieza a poder. Y esto también nos dice cómo la tecnología puede resolver muchos de los problemas globales otra vez hacia futuro, ¿no? El tema de la contaminación, el tema de la hambruna, el tema de la pobreza, no sé. Cosas también muy grandes a nivel mundial. Pero bueno, que la tecnología poco a poco empieza a transformar este tipo de mercados. Porque acuérdate, al final de cuentas, que las personas funcionan con más incentivos. Sí. Si tú tienes un incentivo de llevarte un producto más barato, pero que va a causir en poco tiempo, pues juegue. No, la gente puede ser que se atreva a más. Y además, no nada más es esto de no tirar la comida, sino, por ejemplo, también la contaminación. Porque, ¿cómo llevan las frutas? ¿Cómo llevan los alimentos? De que todo el tema de, por ejemplo, la carne de res es de los que más contamina en el mundo. También se podría reducir un poquito eso porque ya no van a producir tanto porque se va a consumir más. No se va a desperdiciar tanto. Sí, claro, claro, claro. Claro que puede aplicar. Entonces, pues es una cadenita, ¿no? Ojalá que este Wasteless, digo, se fundó en el 2017, va arrancando. Espero que pueda tener un gran impacto hacia futuro. Tú muy bien, tú muy bien. Esa empresa muy bien. Vamos a la noticia número dos. A ver, si dices que Wasteless muy bien, ¿qué me dices aquí de Ryan? Ahí te va. YouTuber de nueve años es el mejor pagado del 2020 en dicha plataforma. Ryan Caghi se ha convertido en el YouTuber más joven, mejor pagado gracias a su canal en la plataforma de video. ¿Qué hace Ryan? Hace reviews y juega con muñecos y juguetes. ¿Qué estamos haciendo mal? Su canal empezó en el 2015 y a la fecha cuenta con más de 30 millones de suscriptores. Hazme el favor. Ha ganado en el año 29.5 millones de dólares. ¿Cómo ves? Y no nada más eso, también emprendedor, el niño salió. Junto a sus padres, el YouTuber participa en otros proyectos como su propia línea de ropa y su propia marca de juguetes. Diversificando. Diversificando y hasta se rumora que va a sacar un programa con Nickelodeon. No. ¿Cómo ves? Algo estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Suscríbanse a este canal, por favor. Suscríbanse a este canal, por favor. Hay que ganar. Que la educación financiera le gane al niño de los juguetes. Oye, pero hay un chorro de niños así que ganan. Ganan la gana por... Ahí está el que ganó el torneo de Fortnite. Que tenía, ¿qué? 14, 15 años. Pero los videojuegos tú me ganas, güey. La neta yo no sé. Era un niño de 14, 15 años. Ajá. Que jugaba al Fortnite, abrió su canal, entró a un torneo y se ganó. No, creo que 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Pero, o sea, eso fue el premio del torneo. Sí, pero aparte todo lo que le pagaron de patrocinios en su canal y todo. Es que está muy interesante. A ver, tú ves a las familias de hoy en día. Las ves en el supermercado. Las ves en la casa. Y para que el huerco esté entretenido, ¿qué le haces? Ten el teléfono, mi amor. Ponte ahí un video. ¿Y cómo? Ahí te va el iPad. Ahí te va la tablet. ¿Y cómo lo regañas? ¿Cómo lo regañas? ¿De qué? ¿Cómo? Es que todavía no tengo hijos moridos. No, güey. ¿Cómo lo regañas? A ver, ya no vas a tener el teléfono. Te voy a quitar el teléfono. Te voy a quitar. Bueno, pues, ¿qué crees que hacen, no? En la tablet. Pues, también videos. Y videos. Y juguetes. Y juguetes. Yo creo que los niños chiquitos son los que más consumen YouTube. Yo creo que sí. Ahí está la gallina pintadita. No, el Baby Shark, que es la canción más reproducida de YouTube. Güey, es que es el equivalente al TikTok de los adultos, ¿no? Que te puedes pasar ahí una hora, dos horas, tres horas scrolleando. Bueno, los niños se pasan horas y horas. Saltando de video a video. Saltando de video a video en YouTube, ¿no? Y aparte que se publican, se reproducen en automático. Tiene ganas de que esa sea nuestra preocupación en la vida. ¿Cómo es, güey? O sea, qué interesante. La neta es que Ryan lo está haciendo muy bien. Y como puedes ver, pues, se ha estado diversificando. Al final de cuentas, si tienes una cantidad de comunidad y de audiencia de este tamaño, pues, hay muchas cosas que puedes hacer. Y, obviamente, también se empieza a volver un jugador muy importante en la industria de los juegos, ¿no? Y los videojuegos más adelante, etcétera. Pues, son estas personas que no son una marca, ¿no? No son una empresa. Y que nos dan su review de los juegos, de los juguetes, etcétera. Y aparte si lo buscas en YouTube. O sea, que vas a comprar algo de... A ver, en YouTube, a ver qué reviews tiene. Oye, te pide tu hijo. Oye, este, quiero tal... A ver, pues, vamos a ver. ¿Cuánto cuesta? Sobre todo, ¿cuánto cuesta? Sí. No, pero increíble, ¿no? O sea, creo que Ryan es un caso... Hazme el favor, 29.5 millones de... ¿Nueve años tiene? En el año. Nueve años. ¿Qué han de estar haciendo sus papás? Ya sé. Bien contentos, yo me imagino. Bien contentos. Por favor, suscríbanse a este canal. Ya. Queremos llegar a 10 millones. Felicidades por los papás de Ryan. Es más, no me voy a cortar el cabello hasta que lleguemos a cien mil sus gestiones. Por favor, así que suscríbanse, díganle a sus amigos también que se suscriban. Cien mil suscriptores. Vamos a la noticia número tres. Ojo, ya vamos a ponernos a temas un poquito más rasgosos. Nueva forma de estafar con influencers y criptomonedas. Pump and Dump. Híjuela. A ver, cuatro miembros de un grupo de esports estadounidense llamado FaceClan se vieron involucrados en la promoción de tokens que en teoría serían destinados a una beneficiencia, a una ONG. Ok. Pero, al parecer aprovecharon para jugar con la volatilidad de estos tokens, provocando caídas y ellos beneficiándose. ¿Cómo ves? Pues, increíble, durante el 2020 se detectaron 355 casos de Pump and Dump en Sydney, en Australia, dentro del mercado de las criptomonedas en un solo periodo de siete meses. Contexto, ¿qué es Pump and Dump? No sé. Pump and Dump. Es Pump. Bueno, lo estás pompeando, lo estás hypeando, lo estás llenando de energía, de emoción. Tú, al parecer aquí, en el caso de influencers, oye, pues, tengo una comunidad de gente que me sigue y que me cree, ¿no? Entonces, tú empiezas a hypear un token muy probablemente creado por ti o muchas veces no creado por ti, ¿no? Y empiezas a hypearlo, a hypearlo. Oigan, pues, es que es para una bonita causa, etcétera, como es el caso. Hypeas, hypeas. ¿Qué pasa cuando hypeas? La gente lo empieza a comprar. ¿Qué pasa cuando la gente lo empieza a comprar? Empieza a aumentar de valor. Entonces, empieza a aumentar de valor. ¿Y qué crees que sucede? Pues, con los primeros que entraron, se empiezan a emocionar y se vuelve una profecía autorrealizada. ¿Entiendes? Oye, pues, es que funciona porque está aumentando de valor, pero está aumentando de valor porque la gente cree que funciona y es un ciclo, ¿no? Entonces, empieza a aumentar de valor, empieza a aumentar de valor. Estos influencers siguen promocionando, siguen promocionando, siguen promocionando. Y después, cuando llegan a un pico, ¿no? Un precio importante, adivina quiénes eran las personas que tenían una gran cantidad de estos tokens. Pues, ellos mismos venden. ¿Y qué crees que sucede cuando venden? Empieza a bajar el valor. Se tumba el precio. Esto es pump and dump. Pump, hypear, dump, dejar. Entonces, tú hypeas y luego dejas. Estas personas, pues, tienen el poder de hacer esto por las grandes audiencias que manejan. El problema es que esto es su... Y, bueno, otra vez, al ser también un mercado no regulado, el tema de las criptomonedas, pues, se permite hacer mucho de estas cosas sin muchas consecuencias. Es bien, bien peligroso este tema. Te voy a ser sincero. ¿Y cómo le hacen? O sea, por ejemplo, de que ahí, ¿cómo los agarras? O sea, yo compré monedas y luego las vendí. No hice nada malo, en teoría. Es bien difícil. Y, como te digo otra vez, es un mercado no regulado. Este, si cualquiera de estas personas tuviera otro tipo de activos y gestiona algo como esto, sí pudiera haber algún tema ahí con la autoridad. Pero, como no sabes ni siquiera qué es lo que estás comprando, la gente, en verdad, de cripto sabe muy poco. Y te voy a decir algo. Yo he visto, yo he visto a mucha gente, influencers, como las promocionan. Yo he visto de viva voz cómo están promocionando este tipo de cosas. No, pues, este, y en Estados Unidos un poco más, ¿eh? Que aquí en México. No, pues, que el Green Token, ¿no? Una vez me tocó ver el Green Token. Y decía esta persona, ¿no? Pues, es que el Green Token, pues, es un token que te va a dar acceso a campos de cannabis en California. Entonces, pues, tú vas a tener una parte. Y, por rollo, güey, nada más hypeando y luego dompeando, güey, llevándose una muy buena cantidad de lana, güey, en ganancias. Entonces, qué bueno que empiezan a salir este tipo de fraudes porque es preocupante. Y otra vez, volvemos al tema en que juegan con la falta de educación de la gente porque, en verdad, a ver, yo me pregunto. Si agarras 100 personas que invierten en cripto, 100, 100, imagínate, una muestra de 100. Y a los 100 les preguntaras, explícame cómo funciona el blockchain o explícame qué es Bitcoin, ¿cuántas de esas personas crees que te pudieran contestar, güey? Una. Y porque tú vas a estar ahí en el grupo. O sea, tú. Y siéntense los 99, les voy a explicar. O sea, en verdad, en verdad. O sea, ¿cuántos de esos 100 entran porque, pues tú me dijiste que era buena inversión y que va a aumentar de valor? Mi amigo me dijo. O por profecías autorrealizadas, otra vez. O ven las noticias de que el Bitcoin está valiendo mucho. Sí, claro. Está subiendo el precio. Sí, claro. Lo voy a meter. Sí, y también les quiero decir algo. Este es un mensaje importante a toda la gente que me sigue en redes porque he visto que existen bots que crean páginas falsas con mi identidad. Digo, si eres lo suficientemente cauteloso, te das cuenta que es una página falsa. Pero crean páginas con mi identidad y les mandan mensajes. Escriben en los videos, perdón, escriben en los videos. Ah, estoy haciendo un giveaway de alguna cripto. Inscríbete aquí y luego te piden dinero. Y hay gente que ha caído y me ha escrito. Mucho cuidado. Yo nunca te voy a pedir definitivamente que entres a un esquema de cripto como ese. Sé muy cuidadoso con ese tipo de mensajes. Que nosotros tratamos de hacer nuestro esfuerzo de eliminar y tumbar estas páginas. Se vuelve complicado porque se crean y se crean. Hacen otra y otra y otra y otra. Sí, entonces tengan mucho cuidado. Encontremos la forma de verificar que la cuenta sí sea la correcta. Y a todos estos influencers que promocionan todo este tipo de mugrero. Delatarlos. Sí, dos cosas para la gente. Una, primero, chequen siempre que el comentario tenga la palomita azul. Definitivo. Si no tiene la palomita azul, no es Maurice. Exactamente. Y dos, por favor, vean a quién siguen. Ahí andan siguiendo influencer patito que hacen esto con las criptomonedas. También ustedes. Por favor. Por favor. No voy a decir nombres, pero. Más juiciosos. Vamos a la noticia número cuatro. Y esta es también una buena noticia para México. El sector automotriz mexicano se mantiene como el cuarto, el número cuatro en exportaciones de vehículos. ¿Cómo ves? Solamente detrás de Japón, Estados Unidos y Alemania. ¿Cómo ves? Ya estamos pisando los talones a los alemanes. Estamos forjando un camino para el futuro de la manufactura en autos eléctricos. Que también las grandes automotrices en el mundo se han estado planteando objetivos que 20-25, que 20-35, etc. Para convertir toda su flota de autos en autos eléctricos. Pero no solamente los autos. También están volteando a que las plantas, las grandes armadoras, utilicen energías renovables en este proceso para construir los autos. O sea, es todo un tema en la industria automotriz el tema de las energías renovables. No nada más en sí los autos eléctricos. Entonces, también. México siempre, a ver, lo decimos una y otra vez, todos creen en los mexicanos, menos los mexicanos. Todos. A ver, México, abajo de la principal economía del mundo, con mano de obra calificada, con uno de los tratados de libre comercio más importantes en el mundo, que es la región de Canadá, Estados Unidos y México, recién, recién, este, recién renovado. Pero, nuestra posición en el mundo es única. Es única. Y no por nada, otra vez, somos el número cuatro exportador de autos. O sea, tenemos todo para hacer potencia, pero nomás no lo aprovechamos. Pues ahí vamos, en el tema de los autos, ahí vamos. Especialmente en el, digo, si tú voltas a ver el bajío en México, la cantidad de armadoras que se están poniendo ahí. Inclusive aquí en el norte, ¿no? En Coahuila, Monterrey, se está armando un hub bien interesante, que muchas veces lo que necesitaban algo de los inversionistas, pues es un poco de certidumbre, que Trump, desde Trump, medio movió un poco las aguas, también acá, pues el cambio de gobierno también de cierta forma movió las aguas, la renegociación del T-MEC movió las aguas, el COVID movió las aguas. O sea, han sucedido cosas que han quizás ahuyentado un poco la inversión, pero ya poco a poco se empieza a aclarar el panorama. Hablando, otra vez te digo, los grandes impulsores de todo este rollo es uno que ya tenemos en el Tratado de Libre Comercio. También salió a hablar la secretaria de Economía, esta Tatiana Croutier, diciendo que... ¿Hasta que salió? Que ya preparan la primera planta de litio, para impulsar la industria de autos eléctricos, un elemento importante en el tema de las baterías. Entonces, otra vez, estamos en una posición bien interesante, México se va a convertir, si no es que ya lo es, en un hobby importante automotriz. Vamos a ver... Y lo están buscando hacer verde. Y lo están buscando hacer verde. Entonces, es una llamada también de atención a la política en general, en la política económica de México, en donde en algunas circunstancias parece ir hacia el otro lado. Hacia atrás. A ver, es como si fuera un tren maya que va para atrás. Un tren maya que va hacia atrás. Entonces, otra vez, vamos a promover que las grandes empresas, que las grandes armadoras se vengan a nuestro país a promover la inversión, que México se convierta en un hub automotriz importante, no nada más automotriz manufacturera y de todos los sentidos. O vamos a encontrar una y otra forma para darles razones... Para no invertir. Para no invertir en México. O sea, o les damos las facilidades para que puedan invertir aquí, o construimos un tren maya. No se pueden las dos. No se pueden las dos. No, no, no. Pero hay que ponernos bien alerta en el tema de energías renovables, específicamente eso, porque está en la agenda internacional, y es algo que no podemos... Y además también impide a otras empresas de que voy a invertir ahí, de que mis políticas son verdes, las tuyas no, de que no quedamos ahí. Claro, exactamente. Exactamente. Y todo lo que está pasando con la industria eléctrica también, es un tema, el tema de la CFE, de todos los privados de energías renovables, es un tema, porque otra vez, no estás dando certidumbre, los grandes inversionistas no saben si van a meterla aquí y la van a perder. Exacto. Por un cambio político. Entonces... ¿Qué me acabo de dar cuenta? ¿Qué? Que México es la ex tóxica de las energías renovables. Sí, güey, sí. En el tema de energías renovables sí te la compro. Sí, no avanza. No avanza. México, ve a terapia, por favor. Por favor. Por favor. Vamos a la noticia número 5 y última. Aumenta turismo internacional en 198%, güey. No más. En 198% el turismo internacional en México. Güey, ¿sabías que en el 2020 México fue el país número 3 más visitado del mundo? Pues sí, aquí no había medidas de seguridad ni nada. Pues valió madre, güey. No sé si es buena noticia o mala, neta, al chile. Pero en el 2020 México fue el país número 3, güey. Pues sí, oye, aquí en mi país no me dejan hacer nada. Y allá en México todos están saliendo, todos en Tulum. Pues me voy a Tulum. Hazme el favor. Pero mira, a ver, si aumentó un 198%, obviamente es la comparación del mes de mayo 2021 contra mayo 2020. Bueno, pues mayo 2020. A ver, estábamos en medio de la pandemia. Sin embargo, estas cifras siguen estando cerca de un 20% por debajo de mayo 2019. O sea, todavía estamos, todavía no se recupera. Este, a ver, le quiero decir algo a la gente. Yo acabo de llegar de Chicago. Llegué a la Ciudad de México. Hoy viernes a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Viernes. Güey, estaba a reventar. No. En el aeropuerto de la Ciudad de México. A reventar. Es que inicia la temporada alta, güey. Sí, sí, sí. Hoy viernes inicia la temporada alta. Están yendo todos. Todos, güey. Todas las salas estaban, era un hervidero de gente, güey. Un hervidero, un hervidero de gente. Y no, ni se puede lo que colocas bien. Y desgraciadamente, desgraciadamente, se está cruzando, pues con todo lo que estamos escuchando ahorita de las diferentes variantes y de que los casos se están repuntando hasta en 200%. Desgraciadamente se está cruzando con la tercera ola o con lo que aparenta ser la tercera ola. Y luego esta tercera ola está afectando más a los jóvenes. O sea, ya no son de que los viejitos. Ya no se escucha que estemos exentos. Pero a ver, sí, definitivamente, a ver, esta noticia del turismo extranjero, pues sí, México siendo uno de los países que menos está poniendo restricciones. También, pues el tema del home office es algo que impulsa. Oye, pues dice, bueno, pues de quedarme aquí trabajando en mi departamento en Madrid, pues mejor me voy a Tulum o a Cancún. A robarles el oro de nuevo. No, en este caso espero que a dejarnos tantito oro, ¿no? Sí, es que, bueno, por ese lado, no se está disculpando allá a los españoles, pero están viniendo por su oro. La monarquía española nos está disculpando, pero están mandando a sus nacionales a gastar acá en México, ¿no? Pero también platicando con uno de los grandes resorts de la Riviera Maya, con algunos de los directivos ahí, pues también me platicaban que para ellos ha sido muy difícil el tema justo de la regulación gubernamental, porque no tienen mucha claridad, güey. Especialmente cuando les empezaron a dejar abrir de nuevo. No, pues que sí, pero el 30%. Y luego, sí, pero todos tus empleados necesitan una prueba cada semana. Y luego, no, pues les cambiaban tanto la jugada que después ellos decían, a ver, si me vas a poner regulación no pasa nada. Nada más, déjamela, o sea, déjame. No me la estés cambiando cada rato. No me la estés cambiando porque estás hablando de operación, una operación de miles de empleados, este, y obviamente la forma en que ellos comunican eso al extranjero para armar estos planes, para armar estos tours o lo que sea, pues si se lo estás cambiando cada vez, otra vez volvemos. Yo pagué hoy mi viaje, pero mañana ya son otras regulaciones. Ya son otros temas y resulta que ya no puedo entrar o resulta que ya no va a estar abierto ciertas secciones. No sé, o sea, como que quieren unas reglas parejas. Yo también entiendo al, y esto es algo que lo digo una y otra vez, yo también entiendo a la parte, al gobierno, porque estamos tratando con algo que nadie sabe ni qué rollo, ¿verdad? Y quién iba a predecir la tercera ola, digo, sí se hablaba mucho, pero es complicado en realidad. La última vez que pasó algo así, era la peste negra y fue hace un chingo. Nadie estaba vivo de los que estábamos aquí. Exacto. Y estás jugando con algo súper delicado, que es la balanza entre la economía y la vida. Estás jugando con la lana y la vida de la gente. Entonces se vuelve, la neta, un tema bien curioso. Yo por lo menos acá en Estados Unidos que fui, pues ya con el avance de la vacunación, la neta es que el uso del cubrebocas, ya ves cómo son los gringos que les encanta todo el tema de la libertad y que no me puedes prohibir hacer nada. Sí. Bueno, haz de cuenta que ya nadie tenía cubrebocas. Es más, te voy a decir algo, yo que sí lo usaba, te veían un poco mal. Neta. Porque el usar cubrebocas en Estados Unidos significa que no estás vacunado. Ok. La mayoría de la gente en Estados Unidos que usa cubrebocas es porque no está vacunado. Digo, hay muchos que están vacunados y que como quieran lo usan. Ajá. Pero te ven con el cubrebocas y lo primero que te preguntan al entrar a cualquier lugar es, ¿estás vacunado? Eso es lo que te preguntan. Porque ya en Estados Unidos, por lo menos en Chicago y en Milwaukee que estuve, todo abierto. Todo. Todo abierto. No, también ahí sí tienen vacunas. O sea, sí, ya ha vacunado y ya sales un poquito más. Pero te voy a decir algo, ¿eh? Este, con todo esto de las variantes y todo, no me sorprendería que, híjole, hombre, que de repente se... Dios quiere y no, la neta, pero que de repente salgan que no es eficaz para alguna variante. Pues en la INA ya están poniendo una tercera dosis. ¿Una tercera dosis? Ajá. De la vacuna que requiere dos, ya están poniendo una tercera. Sí, dijeron, ¿saben qué? Ahí les va otra para... Para no dejar. Para que amarre. Para que amarre. No manches. Estamos en la tercera. Pero bueno, pues estas fueron las cinco noticias financiadas de la semana. Semana movidita. A ver, ¿qué más tenemos? Noticias que nos gustaría que fueran falsas, pero son ciertas. Ah, ¿ahora qué, güey? Dime que no tiene nada que ver con el gobierno. Sí. ¡Otra vez! ¡Casos! No puede ser. Es que tampoco se... También se ponen de pechito. A ver. Ahí va. Es que no sé por cuándo... Bueno, la maldijerita. Voy a empezar por la maldijerita. Morís, yo sé que mucha gente te escribe, ¿verdad? Muchas señoritas. Ajá. ¿Verdad? Que te piden matrimonio. Así, de la nada, te piden matrimonio. ¡Cásate conmigo! Así te ponen. Pues yo te tengo una recomendación. A ver. Ya te puedes casar en el avión presidencial. Ajá. Sí, vi eso, güey. Ya te puedes casar en el avión presidencial. Todavía no, pero el presidente lo sugirió. De que, oye, si hacen las bodas aquí en el avión presidencial. Imagínate. Todavía seguimos con el mes de gobierno. Sí, vi, que lo está ofreciendo para eventos, ¿verdad? Sí. De hecho, se le ofreció a una aerolínea, ¿no? Aquí en México para que pudieran hacer eventos. Qué locura, güey. Todavía... ¿Qué no lo habían vendido ya? ¿Qué no? Alguien había dado un anticipo para... O sea, es que el que se ganó la rifa... ¡Dáselo, hombre! ¡Ya, hombre! Sí, ya, el que sea. Es que también, ¿qué vas a hacer con un avión así? No, está bien complicado. Oye, lo de los eventos, pues no sé, no me imagino así. Y digo que, ah, el evento, tal exposición va a ser arriba del avión presidencial y va a durar cuatro horas el vuelo y vas a estar haciendo vueltas. Pero imagínate que esté aburrido. Sí. Puedes bajar, güey. No puedes decir, eh, ahorita vengo, deja, voy al Oxxo y te vas, ¿no? No, güey. Deja, voy al Oxxo y con un paracaídas. ¡Ahora! Ay, sí, sí, vi esa noticia, hombre. Y sí dije, ching, hombre, ¿cómo puede ser? Cuatro horas de... No, ya. No, ya, por favor. Ya que lo usen, hombre. No, ya, úselo. Yo no entiendo qué tiene en contra de eso. O sea, nadie está en contra de que lo usen. O sea, nadie está en contra. Es un símbolo, es un símbolo. Pero ya que lo usen, sí está... O sea, ahorita se está moviendo en qué comercial. Sí. Literal. Envío a aerobús, que cumple los sueños de morir. Patrocinador. Con toda la gente que muere, su equipo, ¿cómo se mueve? ¿También? Muévenlos en el avión, que como que cuesta. El avión tenerlo parado cuesta, güey. Dice, no, me gasté dos mil pesos. Sí, pero le pagaste también el boleto a tus cincuenta changos que traes atrás. Sí, sí. Ya te sabe lo mismo que irte en el avión presidencial. Necesitamos a alguien ahí que lo acompañe. Pues estuviera bien fregón. Alguien que acompañe al presidente y que tuviera una laptop en la mano, ¿no? Y que estuviera todo el tiempo revisando. Güey. Es más, lo voy a proponer, güey. Lo voy a proponer. A ver qué dice la gente. Me he dado cuenta que muchas de las decisiones que toma el presidente son buscando la austeridad. Ajá. Buscando la austeridad. La austeridad. Lo cual, en concepto y en teoría, me encanta. Ajá. ¿Está bien? ¿Por qué? Está bien. Oye, tienes que tener un gobierno. Oye, apretado. El cinturón, pues eres el gobierno. Es para servir a la gente. Te la compro. Muy bien. Pero me he dado cuenta que muchas de las decisiones que toma, cuando en realidad empiezas a hacer algo de números, o haces una comparación, o, oye, ¿por qué en vez de A no haces B? O, en realidad te pones a revisar la efectividad de estos programas o de lo que buscas. Y dices, y creo que más bien no estás siendo tan austero, al contrario, estás despilfarrando la lana. ¿Qué pasa si pusieras a un asesor al lado del presidente? Que todo el tiempo y vaya con un Excel así, siguiéndolo, ¿no? A todos lados, güey. Y que lo vaya asesorando en todas las decisiones. Y vaya haciendo los cálculos en chinga. Ahí está, güey. En chinga. A ver. No, señor. Ahí vamos a perder lana. Eso sí nos conviene. No, este, ¿sabes qué? Sí nos conviene viajar en el avión. Ese tipo de decisiones. No sé, güey. Creo que... También, pobrecito hombre. O sea... En chinga, güey. Oiga, espérese, espérese. No hable todavía. Deme un segundo. Deme un segundo. Para meterlo aquí en el Excel. Hay que saquen la fórmula. Aquí el velucop y el... No, la fórmula. Bueno, con lo lento que habla, yo creo que sí alcanza a hacerla. Sí. Vamos a... Tucu, 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 tucu. Bueno. Sí, sí, eres el que lo diga. Pasado, sí. Sí, le hace así. A lo mejor por eso habla lento. Sí, pues le están tirando, echando los pitazos, ¿no? Al oído de que... Sí, señor presidente, esto no le comía. Pero como quiera dicen todos los... Eso es que sí, señor. Ya, ya, pues. Ya, ya. Pero bueno. Pero bueno, vamos a la noticia número dos. Noticia número dos. Moritz, tenemos aquí la CNDH. Ajá. Esa de que, oye, si tú me discriminas, yo puedo ir ahí a decir que, eh, me está discriminando. Ajá. Y ahí te pegan. Ay. Sí, claro. Bueno, el director, ¿verdad? De esta comisión, pues resulta que se enojó, ¿verdad? Y me da mucha pena decirlo. Pero... Pues había unos cubanos allá afuera de su oficina. Y les dijo, pues, maricones y negros. ¿Cómo, güey? El director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. O sea, y le dice, son unos maricones negros. Es que, oh, bro, bro. ¿Por qué? Porque están enojados porque están buscando trabajo aquí. Pero, ¿por qué les dijo eso, güey? Ah, pues es que ves todo lo que está pasando en Cuba. Sí, 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 claro. Hay ciertas protestas, etcétera. Pues hay mucha gente que está aquí saliendo. Tenemos aquí en México muchos cubanos que vienen a buscar trabajo y todo. Pues algo le estaban reclamando. O sea, algo le están diciendo, hey, esto no está chido. Y él le dijo, ah, sí, pues, negro y maricón. O sea, negro y maricón, güey. Sí, les empezó a gritar. El director, no puede ser, güey. O sea, que lo diga Chuchita Pérez. ¿Está mal? Está mal. Pero, güey, Chuchita Pérez. ¿A quién le importa? Sí. Pero si tu trabajo es que nadie le diga eso a las personas. Y lo haces. Güey, ¿qué le hicieron? ¿Lo corrieron o qué? No, nada. No le han hecho nada. No, y ni le van a hacer porque es amigo del presidente. No puede ser, güey. Ay, güey. No, no, no. O sea. En fin, como diría alguien por ahí, el mundo al revés. En fin, la hipotenusa. En fin, la hipotenusa. Madre mía. Güey. ¿Quién asesora a estas personas? O sea. ¿No? O sea, autoasesora, güey. Yo digo, digo, si yo fuera el director, a mí se me hace que no es tan buena idea discriminarnos. A mí se me hace que no es tan buena idea. A mí se me hace que no. Sí, creo que maricones y negros no serían buenas palabras para decirles. Sí, mi trabajo es que nadie lo diga. O sea, es el papá diciéndote, no fumes con el cigarrillo en la boca. No nada más eso. Es el... O sea, otra vez. Es el director. No puede ser, güey. O sea, si había una persona en México que no lo debería decir, eras tú. Es el equivalente, imagínate, a la Asociación Nacional de Veganos. De Veganos. Y que salga comiendo carne. Ah, sí. No, pues carne. Vamos a juntarnos. Va a haber una junta para... Vamos a hacer una carne asada. Una carne asada. ¿Qué, güey? ¿Cómo? O sea, no. No, güey. Oye, una chévez en la reunión de Alcohólicos Anónimos. Sí. De que, ah, bueno, este... Está ahí tú un seisito, ¿no? Que no. No puede ser, no puede ser. No tiene sentido. Morís, ahora vamos a nuestra sección favorita de donde la gente manda sus anécdotas. Híjole, ¿y ahora de qué se va a tratar? ¿Otra vez se trata de viajes? Porque tu vuelo a las cinco de la mañana... Conmemorando mi viaje pasado. Chin. Sí. Yo no hubiera llegado, la verdad. Yo hubiera dicho, no, mira, un día más aquí. Pero ahí te va. A ver. Nos mandaron una anécdota de un vuelo que salió muy mal. Ok, a ver. Ahí te va. Dice... Ahora es que escribió medio raro, ¿de qué? O sea, compramos un boleto por cierta aleorina. Es una historia financiera en un viaje. Mira, te la voy a contar. Ya la leí yo. A ver. Te la voy a contar mejor. Resulta que se compró un viaje, ¿verdad? Fue de viaje, todo muy padre. Y como no traían muchas cosas, digo, se fueron, no, traían bikinis y así, ¿verdad? Digo, vamos a comprar nada más un boleto para documentar. Bueno, a ver, también las mujeres... A ver, te voy a preguntar. Te voy a meter en polémica. ¿Con cuántos bikinis viajan las mujeres a la playa? Yo creo que... Fácil, dos por día. Dos por día es tu número. Yo creo que dos por día. No, yo te iba a decir justo uno por día. ¿Por qué dos? Porque imagínate que vas en la playa en la mañana. Y luego en la noche tienes una pool party. Ah. Y ahí tiene que ser otro outfit. Pues no es el mismo. Sí, tiene que ser una... ¿Tú con cuántos trajes de año viajes? Yo, uno por día. Yo sí, uno por día. ¿Tú también? Sí, uno por día. Sí, uno por día. Sí, de repente menos y me compro ya. O sea, una vez sí viajé con un solo traje de baño. Normalmente los viajes a la playa son como de tres, cuatro días. Pero uno solo sí está apretado. Sí, mucho. Sí, está apretado. Uno, sí, te he perdido unos dos o tres por tres o cuatro días. Sí, yo creo que uno por día está bien. Sí. Y unos jeans. Es todo lo que necesitas para ir a la playa. Para ir a la playa. Nada de camisas. Nada, sin camisas. Pero a ver, ¿entonces esta persona iba...? Se compraron nada más un vuelo para documentar. Ok. ¿Iban dos? Sí, eran dos. Ok. Entonces resulta que la otra persona compró un boleto que al parecer tienes que llegar temprano y separar tu boleto. Por si acaso no vas, no pasa nada. No, no son de estos boletos condicionados a que si hay espacio. Sí, creo que sí. Normalmente a empleados de las aerolíneas y muchos boletos de cortesía no son... ¿Asegurados? No son asegurados. ¿Qué quiere decir? Que tú te das cuenta si sí vas a volar el mero día. Ya estando ahí. O sea, tú tienes que llegar y ver, oye, ¿sobraron espacios? Si no sobraron espacios, o sea, si es un vuelo completamente lleno, no te vas. Y si sí hay espacio, sí te vas. Pues es un riesgo, ¿no? De que no se... Pero bueno, normalmente estos vuelos... Perdón, normalmente estos boletos son cortesía. Era el caso. No, este se lo cobraron. Ah, este sí era cobrado. Sí, se lo cobraron. Claro. Y resulta que no había asientos. No se pudo ir. Y no se pudo ir. Tuvo que comprar otro vuelo, el cual perdió. Pero ¿cómo puede ser, güey? O sea, ¿cómo puede ser que compres uno y que no esté asegurado? A ver, sí ha pasado que compras vuelos... Y sobrevenden el vuelo. Y sobrevenden el vuelo, pero ellos te asignan otro. O sea, no tienes que comprar otro, güey. Pero ¿te lo pueden asignar para varios días después? Bueno, un día después. Y te pagan hotel y todo. Sí, pero se me haría raro un día. Digo, si es muy temprano, hay veces te reacomodan el mismo día. Y sí, hay veces sí tienes que brincar, güey. Sí, pero pues resulta que no se pudo ir. Luego, ya se tenía que ir ese día. Compró otro. Compró otro. Y lo perdió. Lo perdió. ¿Cómo, güey? Pues por güey. No hay otra explicación. ¿Cómo puede ser? O sea, se fue. Como el vuelo, le colgaban horas. Dijo, pues déjame, voy a pasear por ahí. Ay, ¿en dónde estaba? Y no alcanzó a llegar en Cancún. Aparte, en el aeropuerto de Cancún no te puedes ir a ningún lado. No, o sea, como ya no se subió, pues se salió. Ah, se regresó, se regresó, güey, a Cancún. Como le colgaban, no sé, unas seis horas. ¿Tú has perdido un vuelo? Varias veces. ¿Has perdido varios vuelos? Los de regreso. Siempre los pierdo. Siempre. Hombre, ¿cómo puedes? Yo, fíjate que, neta, o sea, sí conscientemente es de que no, no me voy a subir a este vuelo, me voy otro día. Ajá. Pero lo planeas. Pero planeas. No voy a perder. O sea, nunca me ha, si he llegado raspando y sí me ha tocado ser el último, el último en subirme al avión, sí me ha tocado. Pero nunca, o sea, si mi objetivo era subirme al avión, nunca me he quedado fuera. No. Yo sí, varias veces. Sí. Me quedo dormido. O sea, de plano, que una fiesta, acá, que... Eh, eh. Y me voy. Hijo de la... O sea... Ay, neta, a mí me da mucho coraje. Es que los vuelos son de los principales gastos que tenemos cuando viajamos y decir, madre duelo, perdí, lo que tiré lana, la basura. Y aparte tienes, imagínate que no hay ese día, tienes que ir a por una habitación donde te vas a dormir para el otro día, comprar otro vuelo, la cena, la comida. Todos los gastos, sí. Como decimos, si tuviéramos una persona al lado con un Excel, su mano, sí sabes lo que te va a costar esta planejada que vas a hacer, ¿verdad? Imagínate, güey, ya no las haríamos, güey. Ay, sí, ya, ya concuerdo que hay alguien que... Voy a inaugurar o voy a crear a un tercer personaje dentro de nuestra conciencia. Ya ves que se habla siempre del diablito y del angelito. Ajá. Quiero instaurar una tercer figura, güey. ¿Cuál? Que es el monito del Excel, aquí arriba. Arriba. De un lado tienes al ángel, de un lado tienes al diablito, y acá arriba... Y acá arriba tienes el compa del Excel. Un moris, un morisito. Y te está diciendo, güey, la estás cagando, güey, esto te conviene, sería nuestro yo financiero. Sí, yo concuerdo con eso. Lo necesitamos en nuestra vida. Y sobre todo el presidente. Esto fue otro viernes de quincena, muchísimas gracias, qué bueno que estuviste con nosotros. Échate una chebecita, ya es fin. Hoy sí es quincena. Hoy sí es quincena. Primera vez. No te la vayas a quemar. Anda, oye. Por favor, no te la vayas a quemar toda. Disfruta, pásala bien. Pero recuerda, no se te olvide también lo importante en nuestra vida. Ahorrarle, ahorrale. Oye. Ahorrale, ahorrale. Me puedo dar cuenta, primero, que si es viernes de quincena, iba tarde el episodio. Sí. Es una maldición. Pero no es... Va a salir alguien... Es que no es oficialmente viernes de quincena porque es dieciséis. Dieciséis. No, quince. Si hubiera sido... Hubiera sido quince. Tú, por favor, cállate. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.